¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy inicia la novena de la purísima concepción de María. Y nosotros, lógicamente, conectados con Nicaragua y con ese sentimiento mariano, esa fe inquebrantable de los nicaragüenses, hacia la purísima concepción de María. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Comienza el novenario, entonces, a partir de hoy viernes. Y es propicio y adecuado que nosotros le recordemos que hay un libro que usted puede obtener en Amazon sobre, a propósito del novenario, ¿no? Es el libro de Monseñor Silvio José Páez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, que hoy también lo recordó en su cuenta de X. Veamos su mensaje. Para estos días de la novena, en honor a la purísima concepción de María, dice Monseñor Báez, en su cuenta de X, les recomiendo mi libro, ¿Cuál un botón de rosa? Contiene varias reflexiones bíblicas a los cantos a la purísima. Disponible en Amazon, ahí tienen ustedes la dirección. Y ahí el grito de quien causa tanta alegría, la concepción de María. Con un botón de rosa, adquiéralo. Es el libro que Monseñor Silvio José Páez ha publicado hace unos años atrás, a propósito del novenario de la purísima concepción de María. Hablando siempre de la iglesia, los obispos, y a propósito también del inicio del novenario, los obispos de Centroamérica se han solidarizado con la iglesia de Nicaragua a través de un comunicado que ustedes van a ver en pantalla a continuación. Dice el comunicado del Secretariado Episcopal de América Central. Jornada Centroamericana de Oración por la Iglesia en Nicaragua. Gritamos con Nicaragua. Si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Dice la cita de Primera de Corintios 12.26. Los obispos de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, reunidos en asamblea, saludamos a todos los fieles de nuestras iglesias y les deseamos la paz del Señor. Expresamos nuestra profunda solidaridad y comunidad con el pueblo de Dios en Nicaragua, el cual, muchas veces, afronta una desafiante realidad. En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, los católicos nicaragüenses elevan una alabanza de admiración conocida como la gritería. Con ella, en Nicaragua y en toda América Central, se expresa la tradicional devoción mariana, tan arraigada en la piedad de nuestros pueblos. Para este año 2024, convocamos a todos a unirse en oración a ese grito de fe y esperanza, paz y libertad que el pueblo fiel dirige a su madre y patrona. Nuestros pensamientos están con ustedes, hermanos nicaragüenses. Nos unimos fraternalmente a su grito que respetuosamente espera encontrar respuesta. Nosotros, los obispos reunidos en esta asamblea, invitamos que, en cada diócesis vicariato, en cada parroquia y comunidad de toda América Central, en la festividad de la Inmaculada Concepción, se tenga una jornada de oración por nuestra Iglesia hermana en Nicaragua, como expresión de nuestra cercanía y aprecio fraterno, para que nadie se sienta solo. Este año, cuando en diferentes lugares oremos suplicando a la Inmaculada Concepción de María de Panamá a Guatemala, estaremos uniendo nuestros corazones en un mismo grito. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María y firman los obispos del Secretariado Episcopal de América Central. Hay un párrafo que me llama la atención, que es el tercero, que dice, para este año, convocamos a todos a unirse en oración a ese grito de fe y esperanza, y esperanza, paz y libertad, que es el grito de los nicaragüenses, porque nos unimos fraternalmente a su grito, que respetuosamente espera encontrar respuesta. ¿Respuesta de qué? De fe, esperanza, paz y libertad. Eso es el comunicado que han emitido los obispos de Centroamérica a través del Secretariado Episcopal de América Central. Síganle dando me gusta al programa. Recuerden que sus me gustas son muy importantes, porque siempre nos ubican ustedes dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Suscríbase a nuestro canal. Continúe apoyándonos para crecer más en comunidad y ser de las plataformas más visitadas y más vistas por ustedes los nicaragüenses y por ustedes amigos que no son nicaragüenses, pero que están pendientes de Nicaragua a través de Café con Voz. Quiero invitarlos también a que se suscriban a a nuestro canal, que sean parte de la familia de los Patreon. Ya tenemos los 5 de noviembre. Terminamos noviembre, lo añadí que el con 6 más bien. 6 en noviembre. Así que en diciembre esperamos que tengamos los 5 o más. Así que desde ya le invitamos www.patreon.com pleca café con Voz. Súmese a la familia de los Patreon y juntos rompamos el mudo de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Síguenos secuestros. El monitoreo azul y blanco confirma que hay por lo menos 30 personas secuestradas desde el pasado viernes. Veamos el comunicado. Dice lo siguiente La escalada represiva en Nicaragua continúa agravándose. Desde el 22 de noviembre hemos confirmado al menos 30 detenciones ilegales con otra cantidad de denuncias por verificar. La familia de las personas detenidas han sido privadas de información sobre su paradero y Estado en una flagrante violación a los derechos humanos. Esta nueva redada se distingue por la crueldad sin precedentes dejando en evidencia la intención del régimen de silenciar cualquier voz disidente mediante el uso del terror. Las personas detenidas han sido sustradidas de sus hogares sin órdenes legales y sin acceso a abogados o visitas familiares incumpliendo las garantías mínimas establecidas por el derecho internacional. Solicitamos con urgencia dice el monitoreo a los estados de la región y organismos internacionales acciones urgentes para presionar al régimen a liberar a las personas detenidas y cesar la persecución sistemática. El acceso de organismos de derechos humanos al país para investigar estos crímenes y garantizar la protección de las personas afectadas. Y tres, solidaridad activa de los pueblos y gobiernos de las Américas para frenar esta escalada de violencia estatal. 30 personas secuestradas desde el pasado 22 de noviembre en una nueva ola doña de Ikel de las puertas giratorias. Sacan a uno, van preparando otro avión, otro destierro. Es horrible. Esa es Nicaragua. Quien diga que eso es normal, pues entonces o está normal, anormal o está loco porque eso no es normal en ninguna parte del mundo. Y hablando de anormalidades y de arbitrariedades, el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más está presentando su campaña en contra de la tortura. Vean ustedes esta gráfica y además está un informe particular en el cual usted puede enterarse de todo lo que es la manera cruel en la que la dictadura tortura. Los principales métodos de tortura intoxicación con bombas lacrimógenas, consecuencias, quemaduras, dificultad para respirar, desmayos, esposas demasiado ajustadas que provocan dolor extremo, adormecimiento y efectos posteriores como punzones, disparos contra personas heridas por balas o esquirlas principalmente en las piernas y también baños de agua fría realizados durante la noche para interrumpir el sueño y causar hipotermia. Otra de las torturas ejecutadas son golpizas que la policía y los militares y agentes paraestatales realizan en contra de los detenidos, lesiones con objetos contundentes y armas de fuego, se trata de golpes con chachas de armas, culatas de aca, hierro, adoquines, anillos y tonfas, los choques eléctricos que son producidos por lásers aplicados en los brazos, piernas e incluso en los testículos en el caso de los hombres, quemaduras con cigarrillos, plástico derretido sobre la piel, líquido caliente, una cosa horrible cuando un noble ve y lee y escucha en los podcasts del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más las formas de tortura que son perpetradas por el régimen de la dictadura sandinista en Nicaragua. Véalo, búsquenlo en la página del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más el informe y escuche los podcasts también que están compartiendo ellos que documentan y dan testimonio de lo terrible que es la tortura perpetrada por la dictadura de Ortega y Murillo. Por otro lado, la dictadura se lanzó contra el dólar ayer vimos este comunicado que vamos a ver en pantalla en el cual la dictadura reitera parecía solamente reiterar que el deslizamiento queda en 0% que el tipo de cambio de la moneda frente al dólar es de 36,62 córdobas por cada dólar y que eso al igual que todo este año se mantiene en el 2025 pero el comunicado dice en la segunda parte esta es la primera página en la segunda parte indica que todos los pagos que se liquiden en Nicaragua a través de tarjetas de crédito tarjetas de crédito tarjetas de débito y cualquier otro tipo de tarjetas físicas y electrónicas aun cuando estén referidos en moneda extranjera deberán ser efectuados en la moneda nacional el Córdoba a ver por aquí a estudio por favor el año pasado solamente anunciaron que el dólar el deslizamiento se congelaba este año ya incorporan a las tarjetas de crédito en el tema de los pagos y además de eso ordenan que todos los anuncios por ejemplo en un negocio del mercado o en un centro de compras todos deben de ser en Córdoba no vale 20 dólares sino que vale 760 780 Córdoba esa es la la orientación que es lo que me temo que el próximo año vengan con las remesas de hecho las remesas ya en algunas de las de las agencias que las que son remesadoras que hacen el el puente ya te te dicen que solamente tienen Córdoba pero si lo establecen como norma específica ahí viene un impacto para la economía de los nicaragüenses que reciben nuestras remesas desde el exterior porque el tipo de cambio si había deslizamiento pues entonces se acomodaba un poco se recibió un poco más de plata ahora está en 0% de deslizamiento la misma tasa de cambio y ahí el que gana solamente es el Estado solamente el Estado y los importadores porque el nicaragüense pierde el nicaragüense común pierde pero estas medidas tienen como objetivo lógicamente reducir la dependencia del dólar apunta la dictadura a desdolarizar la economía y fortalecer artificialmente diría yo porque no hay manera de desdolarizar la economía que está en un 80% en dólares los depósitos en los bancos están en un 80% en dólares van a cambiar esa realidad no es tan sencillo pero bueno están apuntando a eso y que pretenden doña Deickley amigos replicar lo que ha hecho Rusia por ejemplo de cara a lo que viene porque parece que están claros que viene algo bien feo con Estados Unidos es lo que uno puede entender ante estas acciones que a veces son inexplicables pero si nos vamos a la lógica uno dice están blindándose porque las cosas se pueden complicar están replicando el modelo ruso en Rusia Vladimir Putin tras la imposición de sanciones internacionales que fue lo que hizo promovió el uso del rublo para las transacciones internas en este caso el Córdoba nuestro y desarrolló sistemas alternativos al SWIFT uno que se identifique como SPFS que solamente tranza con países que lo reconocen o sea con países que tienen ese mismo sistema no obstante Rusia es algo una realidad absolutamente distinta a la nuestra pero la dictadura pretende con este comunicado y con estas acciones darle golpe según ellos al dólar y fortalecer la moneda local que si está mal me dice que lo hagan es que la experiencia de los años 80 amigo está ahí eso acaba de pasar o sea cuando la dictadura decidió que el Córdoba debía fortalecerse y realizó aquella operación y le robó a la gente la desconfianza quedó ahí el dólar nunca va a ser visto menos que el Córdoba o igual que el Córdoba eso es imposible por mucho que lo quieran hacer no es correcto ni es posible y tampoco va a tener el impacto que quieren en Moscú por ejemplo estos billetitos ni quiere Dios que vuelva esto en Moscú por ejemplo se prohibieron las transacciones en dólares euros en la bolsa de valores de ellos demostrando un enfoque similar para protegerse de las sanciones de Occidente eso es lo que pretenden Ortega y Murillo van a lograrlo es muy difícil están en el tema de el mundo multipolar afectar al dólar cuando en realidad están viendo de manera política políticamente su accionar y no económicamente como debería de serlo entonces en conclusión hay implicaciones económicas y políticas ¿por qué? porque el sector privado en este caso se va a ver la imposición del Córdoba al sector privado incrementa los costos operativos de las empresas y desincentiva o mejor dicho le quita fuerza al inversionista que quiere meter su plata en Nicaragua yo no voy a meterme a un país donde el dólar es visto de ameno y quieren fortalecer el Córdoba saliendo de Nicaragua el Córdoba ¿cuánto vale? entonces va a decir espérame ¿qué onda? yo no voy a meter mi plata ahí porque me van a obligar a convertir en Córdoba mis dólares yo no voy a meter mi plata ahí en el caso de las exportaciones es difícil que desde fuera se entienda que entrando a Nicaragua esos dólares van a tener el mismo el mismo impacto que tienen en la base monetaria local de cualquiera de los países que reconocen el dólar como moneda principal y también el aislamiento financiero Nicaragua avanza hacia un aislamiento financiero y quiere desconectarse absurdamente del orden global financiero aumentando así la vulnerabilidad interna ¿verdad? y viéndose como un país cada vez más difícil de tratar por la comunidad internacional en conclusión están consolidando un modelo autoritario en todos los sentidos en el político en el social en el económico sacrificando el bienestar de la población por una visión política es decir por su supervivencia política están poniendo al pueblo detrás de eso que es que ese barco que se viene hundiendo pues navega un poco más de tiempo a costa del sacrificio de la economía de los nicaragüenses es decir también este modelo de replicar las estrategias de regímenes como Rusia es muy difícil y muy complicado que dé resultado en Nicaragua porque no son realidades parecidas ni mucho menos que es lo que se parece en violación a derechos humanos y en estar señalados pero sus realidades sus culturas y sus comportamientos son completamente diferentes por tanto no podés encasillar además que Nicaragua no tiene una fortaleza como la que tiene Rusia en relación a su poderío militar que puede y además tiene productos como el gas y el petróleo que no tiene Nicaragua para presionar a quienes no quieran transar con ellos pero es a lo que puestan los tiranos a fortalecer su visión política y imponer su posición política a la conveniencia económica del país para pararse frente a Estados Unidos y tratar de decirle bueno aquí vienes con más sanciones vas a venir fuerte yo las voy a desconocer y hacia adentro no me va a pasar nada es una apuesta demasiado alta que me parece a mí le va a salir bastante bastante mal Juan Sebastián Chamorro dice esto no creo que tenga da su punto pues no creo que tenga mayor impacto porque es una medida que según él no tiene colmillo veamos esta medida está orientada según el Banco Central para cordovizar la economía nacional según cálculos entre un 15 un 20% de todas las transacciones que se hacen en Nicaragua se hacen en dólares o en denominación de dólares o con mantenimiento del tipo de cambio de tal manera de que eso hace que la política monetaria del Banco Central no tenga colmillo porque la mayor parte de las transacciones están denominadas en dólares y ese es el objetivo de esta normativa pero los negocios informales que reciben de manera rutinaria dólares lo van a seguir haciendo y van a seguir cobrando en dólares porque precisamente este es un negocio de billetes en físico así que en ese sentido la normativa no al hablar del cobro en en las tarjetas de crédito de débito y demás dice Juan Sebastián Chamorro que tampoco será efectiva porque el mercado siempre busca cómo saltar estas dificultades en todo caso además se hace en el peor momento cuando la dictadura aprueba una ley anti sanciones que hace maromas para tratar de quedar bien adentro y afuera lo cual es muy difícil el segundo tema de los cobros de tarjetas denominadas en dólares que ahora se tienen que pagar en Córdoba tampoco va a morder completamente esta normativa porque al haber agentes que tengan en su posesión dólares en vez de hacer uso de la tarjeta de crédito y tener que convertir esa plata en Córdoba encareciendo los costos financieros van a hacer una transferencia bancaria al negocio con quien están trazando esta manera de que es muy difícil pensar de que esta normativa vaya a tener algún efecto en cordovizar la economía nacional y un último comentario lo están haciendo en el peor momento posible se está hablando en todos los ámbitos económicos y financieros del riesgo de la ley 1224 de aislar al sistema financiero nacional con el resto del mundo y aparecen con una normativa que tiende a dar la idea al objetivo efectivamente de desincentivar el uso del dólar es decir viene en el peor momento posible en conclusión Juan Sebastián Chamorro dice que el dólar seguirá funcionando los nicaragüenses tratarán de saltar con su astucia verdad esta situación aunque no se puede negar que complica de una u otra manera algunas transacciones que en el futuro estaremos seguramente viendo y la denuncia vendrá seguramente de quiero vender mi casa cómo voy a financiarla si me la financia el banco me va a pagar en Córdobas yo quiero dólares porque si es un préstamo cómo me lo van a cómo van a pagarme a mí que yo quiero dólares no quiero Córdoba es decir ese tipo de cosas van a venir pero bueno Juan Sebastián dice que no va a ser tan traumático uno puede concluir de que esta normativa va a tener muy poco colmillo muy poca capacidad de desdolarizar la economía sino todo lo contrario porque el mercado siempre busca cómo va a ir pasear estas normativas y utilizar la moneda en la cual el agente económico se siente con mayor confianza de sostener como es y ha sido por muchos años el dólar producto de la irresponsable política cambiaria monetaria del primer régimen de los sandinistas en los 80 que básicamente destruyó la confianza en la moneda local es lo que decía el economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro sigale dando me gusta al programa con sus me gusta usted nos ubica dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales gracias por su sintonía gracias por siempre estar pendiente de cada una de nuestras emisiones y gracias por sus me gustas Dennis Moncada el mitocóndrico excanciller de la dictadura ha sido rechazado por el sistema de integración centroamericana para ser su secretario general sí señor los gobiernos de Guatemala Costa Rica Panamá y República Dominicana rechazaron la candidatura de Moncada para secretario del SICA los cuatro países ya enviaron una comunicación conjunta Nicaragua informándoles que rechazan la terna completa porque consideran que los candidatos no son propicios Moncada Colindres estaba integrando la terna con Arlene Patricia Alonso que es ministra perdón con la diputada Servil de la dictadura en la asamblea porcina Arlene Patricia Alonso y con la actual ministra de la familia de la dictadura Johanna Vanessa Flores ¿por qué lo rechazan? ¿y por qué tienen que decir adiós? porque lo consideran una persona que no va acorde con el tratado que le dio nacimiento al SICA el secretario debe ser alguien primero respetuoso de los derechos humanos y Moncada no es ni la sombra de eso porque lo que ha defendido es el atropello y el aplastamiento de los derechos humanos segundo no debe responder alineamientos políticos y ustedes creen que Moncada llegaría al SICA a obedecerle a los presidentes de la región llegaría a obedecer de manera perruna a Ortega y a Murillo por eso es que la rabieta con la que han respondido es enorme y el otro elemento que pesa es que los principios democráticos que son los que debe ser integracionista debe ser democrático debe ser equilibrado nada de eso tiene Moncada Moncada es un peón de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y en el SICA lo saben por eso el régimen ha reaccionado con un comunicado firmado hecho por Murillo pero firmado por el espía y exseguridad del estado que hace el papel de canciller ahora de la dictadura Valdrajensk en el que considera que es irrespetuosa e impositiva la decisión de los que han rechazado a Moncada veamos el comunicado y lo leemos en pantalla dice lo siguiente hemos recibido su irrespetuosa e impositiva nota conjunta del día 28 de noviembre que pone en evidencia su continuo ilegal e improcedente bloqueo a Nicaragua según todos los tratados y reglamentos que rigen el sistema de integración centroamericana ante esta insólita insubordinación de gobiernos y cancillerías que no responden al derecho que no responden al derecho que nos rige según las jurisprudencias de nuestro sistema Nicaragua está considerando algunas medidas que oportunamente comunicaremos es decir están amenazando Nicaragua está considerando algunas medidas que oportunamente comunicaremos sobre el desacato en el que vergonzosamente han caído los países suscriptores de la nota que además niegan absoluta y demencialmente la facultad de nuestro país de designar a nuestros propios candidatos el ex canciller Moncada ha tenido y tiene reconocimiento de gobiernos pueblos y países del mundo reconocimiento y respeto que no pueden ser ignorados y negados por quienes suscriben esta absurda comunicación llamamos a recapacitar sobre lo que consideramos contraviene todos los acuerdos presidenciales que han regido y rigen el SICA incluyendo la soberanía nacional de nuestros países además su nota exhibe una posición negacionista excluyente y discriminatoria que resulta inaceptable desde todos los puntos de vista y que nos vemos obligados a denunciar y firma supuestamente el espía Paltracensky pero es una nota que hizo con el hígado y amargada y frustrada la chintana del Carmen también conocida como la desdentada vociferante como las cinco bollos la señora de los anillos asesínica la patibularia y la trepadora política por excelencia Rosario Murillo es decir como no acertan a Moncada porque es un cómplice de la dictadura que llegaría nada más a salpicar de sangre a todo el sistema amenazan con tomar medidas fíjense ustedes a que punto llegan lo mismo de siempre creen que pueden hacer en el SICA lo que hacen en Nicaragua creen que el mundo está a sus pies como a Nicaragua la tienen sometida creen que pueden someter a cualquiera con amenazas y con bujaderas y que son arrechos esto que es lo que le van a decir hagan lo que tengan que hacer hermano hagan lo que tengan que hacer pero aquí no van a ir a imponer cosas porque aquí no es su finca como usted ha convertido a Nicaragua hasta hoy eso creen que pueden imponerse y que pueden hacer lo que quieran y que pueden armar berrinches hagan lo que quieran el SICA les dice no vamos a aceptar es más miraba un comunicado de nicaragüenses el espacio de Castillo que indicaba que lo más oportuno sería que la Secretaría General del SICA que le toca a Nicaragua entre el 2022 y el 2026 quede acéfala hasta que se cumple el periodo para evitar la tragedia que sería que alguien de la dictadura asuma el control y la dirección pero habría que ver cuánto cuánto de resonancia o cuánto de eco podría tener esto en en el espacio de diálogo y confluencia de actores nicaragüenses y de castigo estaba emitiendo un comunicado en el que decía bueno ante esta situación lo más indicado es que quede acéfalo porque al final el SICA ha caminado sin Secretaría General porque la dictadura sacó a Werner Vargas y lo sacó porque quiso porque nadie le dijo que lo sacara ahora están pegando los grandes alaridos y salen con estos comunicados hepáticos flamígeros que le salen a asesinar de lo más profundo de su ser oscuro y quieren imponerlo en el SICA siempre su voluntad siempre su visión despótica y tal cual fuera una una hacienda todo lo que tienen a su vista y quieren dominarlo de esa manera vamos a ver que ocurre amigos de esta manera hemos llegado al final de este programa de En Contexto de hoy viernes 29 de noviembre del año 2024 gracias por siempre vernos gracias por compartirnos gracias por darnos sus me gustas porque hacemos un esfuerzo nosotros extraordinario también aún en los días que son acá porque ayer estaba de feriado y también es feriado aquí en Estados Unidos por eso el programa no es el mismo de siempre sino que hacemos este informativo para que ustedes se mantengan al tanto de lo que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo en las últimas 24 horas vamos con las caricaturas doña Dick con cual arrancamos usted dígame con cual arrancamos para yo cualquiera arrancamos con Pedro Javier Molina Pedro nos regaló hoy esta dirección general de migración en extranjería aparece un oficial de migración y un guardia sandinista platicando y la caricatura que está titulada riesgo social dice el oficial que está viendo la pantalla este tipo es paramilitar ladrón torturador asesino y violador podríamos estar hablando de un riesgo social le pregunta al guardia y el guardia le responde estás loco estás loco le pregunta no podríamos estar hablando de uno de nuestros jefes ese es el riesgo social vamos con la caricatura de Caco hoy Caco nos regaló esta aparece el lame leyendo el comunicado sobre la ley anti sanciones y le dice el banquero que estaba sentado ahí sudando a chorro en resumen lo que dice es que no sea tan bruto en resumen bien y cerramos con la caricatura de Manuel Guillén hoy Manuel nos regaló esta aparece el andrógino confundido walmarrano me encanta esa walmarrano que dice no es la economía es tu condición de esclavo estúpido me encanta porque retomó Manuel doña aquel short que hicimos sobre que no es la economía estúpido no es con 100 dólares estúpido lo de que las fiestas con la remesa dice walmarrano el amo comandante y la ama compañera han sido fieles fondos monetaristas sus buenos números lo confirman los numeritos para don FMI muestra walmarrano y entonces la la respuesta de Guillén es no es la economía es tu condición de esclavo estúpido así es retomando no es con 100 dólares estúpido gracias por habernos acompañado amigos televidentes y oyentes que pasó a ver qué cosa es esto vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo con calma porque está dirigido bueno sí vamos a verlo hay una información que hay que confirmarla y como nosotros somos acá cuidadosos con lo que decimos siempre lo que decimos está confirmado no es una especulación entonces vamos a dejarlo pendiente gracias por habernos acompañado en esta edición de viernes en contexto y gracias por su me gusta por acompañarnos por ser fieles por ser siempre constantes con nuestras emisiones por darnos me gusta y por compartirnos siempre manténgase pendiente de nuestras redes mañana el sorbito de fin de semana para que lo espere como cada sábado nos encontramos pronto y recuerden que no hay mañana sin café hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscríbete